El mundo fue y será un amor que haría ya los dos En el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros maquiavelos Y esas flores, ojos, solos y amargos Varios y mujeres, pero que el siglo ve que se despliegue Y mandar insolente, no hay quien morir Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo, todo, mananciado Hoy resulta ser lo mismo, ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretensioso, estafado Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay a plaza, no hay a plaza, no hay a plaza No hay confiar con peso a la razón Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un ladrón Me estrojo con dos caminos y va a estar fácil Y en el mismo lodo, no hay a plaza, no hay a plaza No hay a plaza, no hay a plaza, no hay a plaza No hay a plaza, no hay a plaza Dale más, dale que más Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más Senta por un lado Que allá nadie importa, si no existe una rana Es lo mismo el que clavera Noche y día como fue El que vive de la mina El que mata a quien que dura Todas las mueras de la ley Con Francisco Vallejos